Con el compromiso de llevar un granito de solidaridad, compromiso social y educación a la comunidad en general, la Universidad de la Costa a través de su programa de becas Opción, viene realizando campañas de limpieza y actividades lúdicas y educativas en los municipios del Departamento del Atlántico, llevando valores ciudadanos, culturales y ambientales en distintos espacios de recreación. Este programa recientemente visitó el barrio San José de la ciudad de Barranquilla, en donde los jóvenes de Opción realizaron una jornada de aseo del lugar y después recreación educativa dirigidas a niños y niñas, así como también adultos del sector, quienes disfrutaron de una tarde llena de alegría, integración, juegos y enseñanzas prácticas donde pudieron expresarse de diferentes maneras. Esperamos encontrar con el apoyo de todos ustedes como padres, como obudientes, para que esta sea una gran actividad. Les agradezco mucho que traigan a sus niños y que puedan invitar a todos los que vivan en el barrio y el resto del sector. Que tengan una buena tarde al lado de nosotros y espero que este programa les deje una huella en su corazón. Muy buenas tardes. A través de estos espacios, liderados por el estudiante becado Yesid Cualteros y el grupo de estudiantes del programa de opción de la Universidad de la Costa, se busca que la comunidad atlanticense adquiera compromisos con la preservación del medio ambiente y con la sana convivencia. Gracias por ver el video.